¡Los Coyas! En el escenario vamos a rendirle el homenaje merecido a vuestros cumpleaños de ese probioso mes, junio de 2023 Maximina Gómez Fernández y Florentino Pérez Tandaipán Queremos invitar a todos ustedes porque el cariño es vuestro Le damos la bienvenida a nombre de Maximina y Florentino Buenas tardes y aquí en escenario Los Coyas ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Buenas tardes y a Moabba! ¡Vamos Florentino! Mi chiquitín pedazo de cielo Mi chiquitín rayito de luna Mi chiquitín pedazo de cielo Mi chiquitín rayito de luna Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga chiquitín, chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga chiquitín, chiquitín ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Tú los dedos! ¡Y querido Florentino! ¡Arriba, Maxilina! ¡Porque quiénes somos! Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos, mis últimos días Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos, mis últimos días Como ahora cuido de ti chiquitito Y nada vale por tu existencia Contra los males, contra la pobreza Está mi pecho junto con mis brazos A quien te ruego cuando seas hombre Nunca delir es el nombre que llevas Corazón, tu mente y tu trabajo Mi chiquitín, brindale a la patria A quien te ruego cuando seas hombre Nunca delir es el nombre que llevas Mi corazón, tu mente y el trabajo Mi chiquitín, brindale a la patria Corazón, tu mente y el trabajo 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 Hoy día es motivo para acelerarlo Maximiliano y Florentino Maximiliano y Florentino Maximiliano y Florentino Así que por favor, chicas, chicos, caballeros, señoras y señores Aquí estamos listos y prestos para complacerles lo que se merecen A nuestra mamita Maximiliano y a nuestro Taita Florentino Un saludo muy especial a nombre de la agrupación Dos joyas para ustedes Vamos a cantar esta canción que suena más o menos así Me haces daño al corazón Me llenes sin compasión Nunca, nunca fuiste sincera Me has causado un gran dolor Me llenes sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Yo quiero ver a toda la familia Gómez Fernández Me hace daño al corazón Me llenes sin compasión Me llenes sin compasión Nunca, nunca fuiste sincera Me has causado un gran dolor Me llenes sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Me hace daño al corazón Me llenes sin compasión Nunca, nunca fuiste sincera Me has causado un gran dolor Me has causado un gran dolor Me llenes sin compasión Y se me ha causado un gran dolor Y se me ha causado un gran dolor Me llenes sin compasión Me llenes sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Y se me ha causado un gran dolor Me llenes sin compasión No hay nada entre tú y yo Y se me ha causado un gran dolor No hay nada entre tú y yo Y se me ha causado un gran dolor 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 ¡Venga, los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Bien! ¡Muy bien! Nuestra cumpleañera, Maximina y Florentino. ¡Muy bien, está! Tenemos el gran gusto y ese honor de estar en escenario para de esta manera homenajear su cumpleaños con todo ese cariño inmenso y todo el amor del mundo. Ahora sí se viene la música bailable. ¿Dónde está mi amigo Alan? Que no lo vemos. Queremos que salga al escenario. ¿Dónde está Alan? O a la pista de baile. Ahora sí, señoras y señores. Vamos a complazarles un temita especial. El escenario, las joyas. ¡Sí! ¡Ey! ¡Todo el mundo se va a patear! ¡Sepatito, sepatito, sepatito, sepatito! ¡Oiga! ¡Oiga sí! El amor es una planta, ya brilla y que crece y se marchita, ya brilla y que crece. Y se marchita, ya brilla y que crece. Y se marchita, ya brilla y que crece y se marchita, ya brilla y... ¡Arriba la manito! Osos, sírvame una copa, ya orillai, para acabar estas penas, ya orillai. Osos, sírvame una copa, ya orillai, para acabar estas penas, ya orillai. Para acabar estas penas, ya orillai, conseguiré un nuevo sabor, ya orillai. Osos, sírvame una copa, ya orillai, para acabar estas penas, ya orillai, conseguiré un nuevo sabor, ya orillai. ¡Arriba la manito! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Aquí es el amor, oiga, para ti! ¡Arriba, jimiorita! ¡Eso! ¡Ahora! Quisiera ser pica, amor, y que tú fueras caber, para chuparte la miel, el campullo de tu hogar. Quisiera ser pica, amor, y que tú fueras caber, para chuparte la miel, el campullo de tu hogar. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Esa cintita que bien le queda, en los cabellos de mi cholita, silba, 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 borita, cautiva, borita. Y esa cintita que bien le queda, en los cabellos de mi cholita, silba, 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 borita, cautiva, borita. Todo el mundo se admiró, del mal paso que yo vi, venga. Todo el mundo se admiró, del mal paso que yo di, como no me admiro, yo odio a otros que hacen peor que yo. Todo el mundo se admiró, del mal paso que yo di, como no me admiro, yo odio a otros que hacen peor que yo. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará, la mala huella de tu querer, con retirarme se acabará. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará, la mala huella de tu querer, con retirarme se acabará. El hilo de mi destino, a donde me llevará, lo que siento es por mi negra, en que brazos terminará. El hilo de mi destino, a donde me llevará, lo que siento es por mi negra, en que brazos terminará. Río Santa, Río Santa, todo el gozo. Río Santa, Río Santa, cauda el gozo. Quiero que lleves todas mis ventas al olvido. Quiero que lleves todas mis ventas al olvido. Quiero que lleves todas mis penas al olvido, quiero que lleves todas mis penas al olvido. Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa, todos me dicen, todos me cuentan que eres santa. ¿De qué te vale, de qué te sirve que eres santa? Si tus corrientes o traición eras, río santa. ¿De qué te sirve, de qué te vale que eres santa? Si tus corrientes o traición eras, río santa. ¡Sí! ¡Sanatito! ¡Lúchete! ¡Mira cómo bailan los huelones! ¡Mira cómo se mueven las mujeres! ¡Sí! ¡Uy, uy! ¡Oh! ¡Vamos, chicas, chicas! ¡Sanat! 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 ¡Uy, uy! ¡La familia Gómez Fernández! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ven, los aplausos! ¡Ven, los aplausos! ¡Ven, los aplausos! ¡Por los cumpleaños! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Una vez más! ¡Chimpún! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La atención espectacular! ¡Ey, ey, ey! ¡Sanat! ¡Señoras y señores! ¡Nosotras, ya desde aquí, desde el escenario! ¡Con nuestro sorisa, Fernando! ¡Epa! ¡Yo quiero ver a todo el mundo! ¡Que se nos apegue más al escenario, por favor! ¡Que se nos apegue más al escenario! ¡De esta manera, como recientes ya! ¡Toda la gente llamó Bamba! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Motiva de celebrarse el tremendo cumpleaños! ¡De Maximina Gómez Fernández y Florentino Pérez, Tandaizán! ¡Nosotros vamos a continuar con nuestra presentación! ¡Y ya lo tenemos en el escenario a nuestra simpatiquísima Callara! ¡Muy buenas tardes con todos los presentes! ¡Me siento muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes este lindo cumpleaños de Maximina y Florentino! ¡Fuertes palmas! ¡A ver dónde están! ¡Ay, ay, ay! ¡Maximina y Florentino! ¡Qué bonito! ¡Seguimos con el proyecto Callara para que disfruten, bailen y gocen de la buena música de nuestro querido Perú! ¡Vos maestro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y empezamos con la carana! ¡A gozar, a gozar! ¡Va de Maximina y Florentino! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡A gozar el mundo! ¡A seguir gozando! En el borde de una sequía, donde crecen plantas de alizo ¡Ay, niño, me juraste de quererme toda la vida! ¡Oye! Me dicen que tú te casas, todo el pueblo lo publica Ambas fiestas celebraremos, de tu boda y mi muerte ¡A gozar! ¡Vamos que vamo! Cuando a ti te estén poniendo el vestido de la novia A mí me estarán poniendo la mordaja franciscana Cuando a ti te estén llevando tus padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando cuatro amigos a la tumba Ay, silku, 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 nirang txolo, kaiman wakman pis, laga kai kachangi Ay, silku, 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 nirang txolo, keman wakman pis, laga kai kachangi Con cariño para Jaime Centeno en Alemania ¿Cómo se lucen? Ay, ay, ay Oye, gilero, rompen mis acuerdas Oye, salgo conmigo Llamo Opa ¿Y dónde salen los cumpleaños? Us, 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 us Para Maximina y Florentino Dicen que el amor quita el sueño Dicen que las reiras también Esta pena me está matando Por tu amor me voy consumiendo Ay, canteño de mis amores Yo no sé qué cosa me has hecho Yo no sé qué cosa tendré Desde que te vieron mis ojos Yo no puedo vivir sin verte Ay, canteño de mis amores Dicen que el amor quita el sueño Dicen que las penas también Esta pena me está matando Por tu amor me voy consumiendo Ay, canteño de mis amores Yo no sé qué cosa me has hecho Yo no sé qué cosa tendré Desde que te vieron mis ojos Yo no puedo vivir sin verte Ay, canteño de mis amores Por tus ojitos, por tu boquita Mi canteñito no sé qué hacer Cuando me miras, cuando me besas La cabecita siento perder Por tus ojitos, por tu boquita Mi canteñito no sé qué hacer Cuando me miras, cuando me besas La cabecita quiero perder Por tus ojitos, por tu boquita Mi canteñito no sé qué hacer Cuando me miras, cuando me besas La cabecita quiero perder Por tus ojitos, por tu boquita Mi canteñito no sé qué hacer Cuando me miras, cuando me besas La cabecita quiero perder ¡Jállate! ¡Vamos, gallana! ¡Con duernas! ¡Así! ¡Ups! ¡Esa! ¡Salud! ¡A gozar, a gozar! ¡Así se baila, a gozar! ¡Ups! ¡Ausables! ¡Alejidos a vosabosas! ¡Y así se baila en amogapa! ¡Rico! ¿Y dónde salen los destinos? ¿Y la señora Maximina Felicubiano? Zapatito, zapatito, zapatito ¡Bailamos, bailamos! Por primera de los Andes déjame sola pasar He venido por este valle solamente porque te quiero Trinitaria, 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 bella flor Atraído por tu hermosura, cautivarse mi corazón Por primera de los Andes déjame sola pasar He venido por este valle solamente porque te quiero Si por pobre me desprecias digo que tienes razón Al por joven leña verme arde cuando hay ocasión ¡Ay, ay, ay! ¡Como se zapatea! ¡Como se goza! ¡Vamos, chicos! ¡Bailando, bailando! ¡Eh, eh! ¡Gosando, gozando! ¡Con ganas! ¡Gampacha, kiki, no gapacha, kiki Musiana, kurmi, jaita, panacú ¡Gampache, bikini, no gapache, mi Musiana, kurmi, mucha, panacú ¡Gampama, kiki, no gapama, kiki Musiana, kurmi, ya, tapanacú ¡Gampache, bikini, no gapache, mi Musiana, kurmi, mucha, panacú ¡Ale! ¡Uy, ay, ay! ¡Así, así, callala! ¡De arriba los jueves! ¡Como lo goza! ¡Con el proyecto Callara! ¡Que ya está en tu corazón! ¡Oye, Quilero! ¡Un placer con Callara! ¡Así, Quilero! ¡A ver, Quilberito! ¡Así, Quilero! ¡Zapatea, oye, zapatea! ¡Como lo goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete! ¡Uy! ¡Así como lo balones! ¡Hatsi, Hatsi, 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 Pimperito! ¡Ale! ¡Hatsi, Hatsi! ¡Ale! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, Quilberito! ¡Ale, Quilberito! ¡Ale, Quilberito! ¡Ale, Quilberito! ¿Dónde están los aplausos de todos los hijos, de todos los nietos? ¡Listo! ¡Está aquí! ¡Eso! ¡Seguimos con el proyecto Callara! ¡Ahí traen el agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Callara! Ayer te vi De nuevo quise quererte Por poco llego a hablarte Ayer te vi De nuevo quise quererte Por poco llego a hablarte Se han terminado todas mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Se han terminado todas mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Seguirás Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Seguirás 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 Ya tienes tu camino Estos son los más éxitos Estos son los éxitos Y todo es descartar Seguirás Seguirás Ya tienes tu camino Seguirás 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 Ya tienes tu camino Seguirás Quieres Seguirás 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 Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma ¡Asa! ¡Sí! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Así se goza! ¡Con el proyecto Callara! ¡Que ya está en tu parazoncito! ¡Seguimos! ¡Bailando! ¡Gocendo! 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 ¡Eso! ¡Es! 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 ¡Gocendo! ¡Van a seguir bailando! Cuando te miro, qué orgullosa pasas Alguien me dice que tienes derecho Cuando te miro, qué orgullosa pasas Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capita linda, linda es un reloj Nadie lo niega, nadie lo discute Capita linda, linda es soledad Tú orgullosa con todo derecho Tú salverosa por tus cualidades Tú orgullosa con todo derecho Tú salverosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda es soledad Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda es soledad ¡Vamos a ir a gozar a gozar! ¡Vamos a ir a gozar a gozar! Seguimos Tú orgullosa con todo derecho Tú salverosa por tus cualidades Tú orgullosa con todo derecho Tú salverosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda es soledad Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda es soledad Capitalina soledanita del cantor Eres tú, capitalina soledanita del cantor Eres tú, como quisiera pues o pudiera Tener tu corazóncito Como quisiera pues o pudiera Tener tu corazóncito Capitalina, soledadita del cabrón Eres tú, capitalina, soledadita del cabrón Eres tú, como quisiera puesto Pretendo tener tu corazoncito Como quisiera puesto Pretendo tener tu corazoncito Levanta el manito, se ría Arriba la manito, la mano, se ría Eso Gocelo, 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 gocelo Disfrútenlo Y lúcene Capitalina, soledadita del cabrón Eres tú, capitalina, soledadita del cabrón Eres tú, como quisiera puesto Pretendo tener tu corazoncito Como quisiera puesto Pudiera tener tu corazoncito ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Con esa alegría! ¡Gosa! ¡Uyay, ay! ¡Te gusta, te gusta! ¡Uy! ¡Haz! 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 ¡ Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Hola, ya suerte, maldito valor Álzame la frente y esconde mi dolor Hola, ya suerte, maldito valor Álzame la frente y esconde mi dolor La vida para mí no tiene claridad El mundo para mí solo es fatalidad La vida para mí no tiene claridad El mundo para mí solo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida tanto me hace llorar Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida tanto me hace sufrir Chicas A gozar, a gozar La vida para mí no tiene claridad El mundo para mí no tiene claridad El mundo para mí solo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida tanto me hace llorar Con los desengaños que me hace sufrir Se acaba mi vida de tanto llorar Y no porque digas no puedo vivir Me pongan los cuernos antes de morir Así Con los desengaños que me hace sufrir Se acaba mi vida de tanto llorar Y no porque digas no puedo vivir Me pongan los cuernos antes de morir Con los desengaños que me hace sufrir Se acaba mi vida de tanto llorar Y no porque digas no puedo vivir Me pongan los cuernos antes de morir Con los desengaños que me hace sufrir Se acaba mi vida de tanto llorar Y no porque digas no puedo vivir Me pongan los cuernos antes de morir ¡Eso! Ya no sufras que ahora Ayendo tantos a la vida Ay, 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 quisiera encontrar uno Para acabar con este sufrimiento Así dicen las mujeres Y tú como sabes Ya te la hicieron ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Y salú, salú! ¡Uh! ¡Vamos, callara! ¡Gózalo! ¡Uy, ay! ¡Y lúcele! Así se van, así se gozan ¡Gózalo! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo lo mueve! ¡Cómo lo goza! ¡Jala, Yali! ¡Gosa, goza! ¡Y ahora vamos a elegirse a Perú! ¡Fuertes palmas para Maximena y Florentino! ¡Venga los aplausos! ¡Y tras un rap por ellos! ¡Jijí! 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 ¡Fuertes palmas! ¡Que viva y que beba toda la familia encantadora que está celebrando su tremendo cumpleaños de Maximena y Florentino! ¡Claro! ¡Eso! ¡Listo! ¡Maestro de maestros! ¡Chavalío! ¡Eso sí! ¡Somos calladas! ¡Y ya estamos en tu corazón! En los umbrales de tu casita, grave mi nombre, hay paisanito Solo pensando que me querías y que tú nunca me olvidarías ¡Avión que pasa, pasa volando! ¡Avei que pasa, pasa divisando! Así lo mismo, hay paisanito Paso mi vida solo llorando ¡Avión que pasa, pasa volando, ave que pasa, pasa divisando Así lo mismo, hay paisanito Así lo mismo, hay paisanito Paso mi vida solo llorando Señora vecina Señora vecina Uy, buenas noches, su baila guaguayquita, su palita pa' más Señora vecina, buenas noches, su baila guayquita, su palita pa' más Señora vecina, buenas noches, su baila guayquita, su palita pa' más Señora vecina, buenas noches, su baila guayquita, su palita pa' más A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad quieres llamar A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad Casual, tú me buscaste cariñito, no es la verdad Miras, tal vez tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía, ni de casualidad Dirás, tal vez tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía, ni de casualidad A mi niño te digo pues, en vano tratas de ignorar nuestro amor Y a mi niño te digo pues, nacemos uno para el otro, acéntalo ¿Dónde están las mujeres? Casualidad ¿Quieres llamar? Casualidad quieres llamar A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad Casualidad quieres llamar Casualidad Tú me buscaste cariñito, no es la verdad Tu me buscaste cariñito, no es la verdad Casualidad 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 Y a mi niño te digo pues, en vano tratas de ignorar nuestro amor Y a mi niño te digo pues, nacemos uno para el otro, acéntalo Casualidades, casualidades también pueden suceder Mira amorcito que estás queriendo, carme nunca, nunca podrás ¡Besa! ¡Las usualidades, casualidades, casualidades, también pueden suceder! Mira amorcito que estás queriendo, carme nunca, nunca podrás ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hus, hus, 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 hus! ¡Ajá! Casualidades, casualidades también pueden suceder Mira amorcito que estás queriendo, Carmen nunca, nunca podrás Casualidades, casualidades también pueden suceder Mira amorcito que estás queriendo, Carmen nunca, nunca podrás ¡Esa! ¡Cosalón! Sipiradito ¡Cocayalo! ¡Chica, chica! ¡Ay, ay, ay! Siento en mi alma penas y tristezas Cuando recuerdo mis falsas promesas Siento en mi alma penas y tristezas Cuando recuerdo mis falsas promesas Con besos y con caricias Juras de que me amarías Que bien supiste fingir todas tus acciones Con besos y con caricias Juras de que me amarías Que bien supiste fingir todas tus acciones Mi corazón se está resignando Poquito a poco te va oyendo Mi corazón se está resignando Poquito a poco te va olvidando No sabes cómo lamento Este pico el tormento Te sigo amando No comprendo ¿Hasta cuándo? No sabes cómo lamento Este pico el tormento Te sigo amando No comprendo ¿Hasta cuándo? No sé cómo lamento Para todo mi gente Llamo a Ay, qué cruel tormento En mi corazón Por haberte amado A ti Mi trato interesado Siento en mi alma Siento en mi alma Penas y tristezas Cuando recuerdo Tus falsas promesas Con besos y con caricias Juras de que me amarías Qué bien supiste fingir todas tus acciones Con besos y con caricias Juras de que me amarías Qué bien supiste fingir todas tus acciones Mi corazón se está resignando Poco a poquito Te va olvidando Mi corazón Se está resignando Poco a poquito Te va olvidando No sabes cómo lamento Este pico el tormento Te sigo amando No comprendo ¿Hasta cuándo? No sabes cómo lamento Este pico el tormento Te sigo amando No comprendo ¿Hasta cuándo? ¡Vamos, mundo! Cuando te paguen Con la misma traición Con que pagaste A mi corazón Comprenderás Lo mal que te portaste Así sabrás El daño que causaste ¡Sí, sí! Cuando te paguen Con la misma traición Con que pagaste A mi corazón Comprenderás Lo mal que te portaste Así sabrás El daño que me hiciste ¡Ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gosemos, gocemos! ¡Báilenos! ¡Báilenos! ¡Vamos, chicas! Cuando te paguen Con la misma traición Con que pagaste A mi corazón Comprenderás Comprenderás Lo mal que te portaste Así sabrás El daño que causaste El daño que causaste ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso! ¡Mira cómo baila! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete! ¡A ver la bailarina, cómo se mueve, cómo lo baila, cómo lo goza ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Sus, chicas! ¡Sus, chicas! Búzalo, búzalo, búzalo Ese sí Cuéntenlo, cuéntenlo, cuéntenlo Arriba, arriba, arriba Para bailar y gozar Muchísimas gracias Y tres horas por Maximina y Florentino Bueno pues, seguimos, seguimos Con este hermoso proyecto Callara Con mucho cariño para Maximina y Florentino En su onomástico Para seguir bailando Para seguir haciendo Río Santa, Río Santa, caudaloso Río Santa, Río Santa, caudaloso Quiero que lleves todas mis sedes al olvido 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 Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa ¿De qué te bailes? ¿De qué te sirve? ¿Que eres santa? Si tus corrientes son rechoneras, tío santa ¿De qué te bailes? ¿De qué te sirve? ¿Que eres santa? Si tus corrientes son rechoneras, tío santa ¡Todo el mundo! ¡Gocelo! Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa ¿De qué te bailes? ¿De qué te sirve? ¿Que eres santa? Si tus corrientes son rechoneras, tío santa ¿De qué te bailes? ¿De qué te sirve? ¿Que eres santa? Si tus corrientes son rechoneras, tío santa ¡Gocelo! ¡Daca y curta 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 ¡Osa, bosa, bosa! ¡Vaile, osa! ¡Tú verás, frulla! ¡Ahora! ¡Taca y curta, ca y curta, su hija para el mundo! ¡Maná y el botín de la punta, su hija para el río! ¡Taca y curta, ca y curta, su hija para el mundo! ¡Maná y el botín de la punta, su hija para el mundo! ¡Eso sí! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Bailamos, bailamos! ¡Gazamos! ¡Así, así! ¡Voyito! ¡Como lo goza, como lo baila! El perfume de una rosa, solo dura un momento El perfume de una rosa, solo dura un momento Así lo mismo, así lo mismo negrito, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo, así lo mismo negrito, nuestro amor no es para siempre Ay, para mí no hay consuelo, ni en el cielo, ni en tus ojos Ay, para mí no hay consuelo, ni en el cielo, ni en tus ojos Hasta las flores de campo, para mí se amarticaron La desdicha que yo tengo Hasta las flores de campo, para mí se amarticaron La desdicha que yo tengo Todo el mundo Todo el mundo A seguir gozando ¡Muy bien, uy bien! Ay, para mí no hay consuelo, ni en el cielo, ni en tus ojos Ay, para mí no hay consuelo, ni en el cielo, ni en tus ojos Hasta las flores de campo, para mí se amarticaron La desdicha que yo tengo Hasta las flores de campo, para mí se amarticaron La desdicha que yo tengo Así, así, así ha de ser Dame un besito por aquí nomás Si eres casado una sola vez Eres soltero cada vez nomás ¡Gózalo! Así, así, así ha de ser Dame un besito por aquí nomás Si eres casado una sola vez Eres soltero cada vez nomás ¡Lúcene, lúcene! ¡Y a Moama de Pisa! ¡Y el cumpleaños! ¡De Maximilio! Así, así, así ha de ser Dame un besito por aquí nomás Si eres casado una sola vez Eres soltero cada vez nomás Así, así, así ha de ser Dame un besito por aquí nomás Si eres casado una sola vez Eres soltero cada vez nomás ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se nos ha! Suspiros al aire Voy dando lágrimas Se me van cayendo Suspiros al aire Voy dando lágrimas Se me van cayendo Sal, lejos al aire ¡Cashino! ¡Ya me voy para tu volver! ¡Sali, os lim, veñito! ¡Ya me voy para tu volver! A las cuatro de la mañana soñé que tú me tenías A las cinco de la mañana soñé que tú me tenías Abrazándome decías mamacita no te vayas Abrazándome decías mamacita no te vayas Suspiros al aire voy dando por ti mi amor Te lo hice callera A las cuatro de la mañana soñé que tú me tenías A las cinco de la mañana soñé que tú me tenías Abrazándome decías mamacita no te vayas Abrazándome decías mamacita no te vayas Más que el recaico y más que la huelga Siempre en un zapacarantá Y ya la huelga, y ya la huelga Y ya la huelga, y ya la huelga Más que el recaico y más que la huelga Siempre en un zapacarantá Y ya la huelga, y ya la huelga Y ya la huelga, y ya la huelga Y ya la huelga, y ya la huelga Más que el recaico y más que la huelga Siempre en un zapacarantá Y ya la huelga Y ya la huelga, y ya la huelga Siempre en un zapacarantá Y ya la huelga, y ya la huelga Así se goza, con callada Rigo, rico Así ¿De dónde será García Pérez? ¡Hace, acá, acá! ¡Hace, acá! ¡Hace, acá! ¡Hace, acá! ¡Hace, acá! ¡Hace, acá! ¡Hace, acá! Y seguimos con el proyecto Callara, que ya está en tu corazón Gerardina, vengo a cantarte todas mis pernas y mis dolores Gerardina, vengo a cantarte todas mis pernas y mis dolores Cerros nevados he caminado solo por verte, Gerardina Cerros nevados he caminado solo por verte, Gerardina Y amo, amo Estamos de fiesta Hoy que me encuentro cerca a tu lado, o ser quisiera de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca a tu lado, o ser quisiera de tu hermosura Hoy no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puesta en tu pecho Hoy no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puesta en tu pecho Yo soy la pastora de Blanca Cordillera, tú eres ok, yo no de Negra Cordillera Hoy no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puesta en tu pecho Yo soy la pastora de Blanca Cordillera, tú eres ok, yo no de Negra Cordillera Yo soy la pastora de Blanca Cordillera, tú eres ok, yo no de Negra Cordillera Yo soy la pastora de Blanca Cordillera, tú eres ok, yo no de Negra Cordillera Acendando las estrellas En la tierra las espinas, dentro de mi corazón, la república peruana Argentina con su tango, México con su apango, con nuestros provincianos, nuestras pulitas y guayú ¡Angelito! ¡Qué bonito! ¡Oye, chavalíos! ¡Qué rico se va a hacer! Adelante, provincianos, para cantar nuestros guaynos, hacer presión a una guaracha A los bajos y volver, hasta la tierra que yo piso llorar Un muchachito pancachino, con más razón Hasta la tierra que yo piso llorar, un muchachito pancachino, con más razón Hasta la tierra que yo piso llorar, un muchachito pancachino, con más razón Hasta la tierra que yo piso llorar, un muchachito pancachino, con más razón ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Gilguero! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Rópe ese piso! ¡Así se baila! ¡La prescayana! ¡Ahora sí! ¡Dónde están los varones? ¡Levanten la mano! ¡Alzan la mano, la mano se ríe! ¡Alzan la mano, la mano se ríe! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Zap, zap, zap, zapatea, vito! ¡Zap, zap, zap, zapatea, vito! ¡El que no me levanta la mano es porque no se ha bañado un año! ¡Alzan la mano, la mano se ríe! ¡Eh, eh, eh! ¡A la García Pérez! ¡Gózalo! ¡Ey, ey! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Listo, parcito! ¡Ay, ay! ¡Oye, oye, oye! ¡Saca tu pareja! ¡Fuera! 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 Cuando te miro, qué orgullosa pasas Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute ¡Capita linda, linda, soledana! ¡Capita linda, linda, soledana! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, la bailaron, bailaron Valerosa con todo derecho, valerosa por tus cualidades Uno te quiere, otro te admira, capitalina, linda soledad Uno te quiere, otro te admira, capitalina, linda soledad Capitalina, linda soledad, linda delicada ¿Cuándo te miro, cuándo te digo, en este canto mi querés? ¿Cuándo te miro, cuándo te digo, en este canto mi querés? Capitalina, linda soledad, linda delicada ¿Cuándo te miro, cuándo te digo, en este canto mi querés? ¿Cuándo te hiciera, cuánto pretendo tener tu corazón? Y la mano se ríe, ríe, ríe La mano se ríe Con esta canto mi querés, lo enseñan mujeres Arriba las mujeres, encima los balones Gózanos, gózanos Oiga Y vamos a un beso de Cienza Perú Para Maximiliano y Florentino Zapatito, Zapatito Comete más aquí Comete más aquí Así Así ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Le vale la mano Tú fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a querer Así No me enseñes a olvidar No me enseñes a olvidar Eso no quiero aprender Eso no quiero aprender Ahora sí, mamacinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha, comérate Llorando te quedará Ahora sí, mamacinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha, comérate Llorando te quedará Ay, 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 ay Puede ser más aquí ¡Más a la chena! ¡Llevanta la mano y pase arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, chicas, chicas, chicas! ¡O sea lo baile, lo mueve, lo vive! ¡Se va, se va, se va a perito! Yo miré de este lugar, yo miré de este lugar El aborrecido será, el aborrecido será Como un extraño llegué, como un extraño llegué Mi destino es andar así, mi destino es andar así Tomar camino sin ti, tomar camino sin ti Ahora si va pasilita, me voy con mi corazón Si eres muchacha cobarde, llorando te quedará Ahora si va pasilita, me voy con mi corazón Si eres muchacha cobarde, llorando te quedará ¡Gracias! 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 Así como vuestra bailarina del escenario Así como Milena Una patecita por aquí Otra patecita por allá Así, así Porque no hay que decirlo si no hay que demostrarlo Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Malaya fuerte, maldito balón Álzame la frente y esconde mi dolor Malaya fuerte, maldito balón Álzame la frente y esconde mi dolor Arriba Siempre borracho me han de ver Todo por esa china Pero nadie me dice salón Sírvame un rango de agua El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatal El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatal Por eso a veces quisiera morir Viendo que esta vida tanto me hace sufrir Por los desengaños que me hacen sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongas los cuernos antes de morir Por los desengaños que me hacen sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongas los cuernos antes de morir Hasta la mano, la mano se ría Hasta la mano, la mano se ría ¿Dónde están los cerveceros? ¡Moya! Zapatito, 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 zapatito ¿Qué dice la mujer? Ya se cansaron Seguimos, seguimos Bailamos, bailamos José Mau, bailamos ¡Infrútenlo! ¿Y dónde está la familia Férez Gómez? ¡Eso! ¡Venga los aplausos! ¡Iji! 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 Sigue la mierda, sigue la música Con Gilguero Guamachuquino ¡Señores y señores! El buen callón se conoce Cuando canta el barro ajeno Cuando sacude sus alas Por el pico se conoce Quisiera tener la dicha La dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres Y a ninguna mantenerla ¡Vamos, chicas! Cuando el gallo niega viejo Yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo Reemplazan las gallinas Hay cholita limenita Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre ¡Vola! Hay cholita limenita Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre ¡Voy! Así Así Y los buenos gallos ¡Vamos, chicas! El buen gallo se conoce Cuando canta el barro ajeno Cuando sacude sus alas Por el pico se conoce Quisiera tener la dicha La dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres Y a ninguna mantenerla Cuando el gallo niega viejo Yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo Lo reemplazan las gallinas Hay cholita limenita Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre ¡Ajá! Hay cholita limenita Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre ¡Voy! Con el llamo sardero Y arriba con las pollitas ¡Uh, uh, uh! ¡Y el melón! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! Zapatito, 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 zapatito Bailamos con ganas ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Ay, rico, 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 rico! ¿Dónde está la señora Maximina? ¡Ahora! Cara a cara te estoy viendo Preciamente te estoy viendo Pero no puedo decirte Lo que mi corazón siente Calla corazón No llores Disimula tu tristeza Te encuentras aconjado En esto bien de pobreza ¿Qué te pasa corazón? No siento palpitar En este inmenso penal La vida me ha de quitar ¡Ajá! Diviértete corazón Que te vas a cautivar Si logras tu pretensión Ya no tendrás libertad ¡Ey! ¡La palma se arriba! ¡Oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Vamos a verles manos Antes que llegamos Aquí hay muchos hijos ¡Ey! ¡Eyes! ¡Ey! 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 ¡�� porco! ¡Ey! 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 Ey ! ¡Ey! 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 ¡e! Por las estrellas del norte se orientan los marineros Yo me oriento por tus ojos que son los lindos de los ceros Las pilas brotan las aguas y la alma seca las flores Yo de tu pecho quisiera que brotaran mis amores ¿Qué te pasa corazón? No siento tu palpitar En este mes o penas la vida me hace quedar Diviértete corazón que te vas a cautivar Si logras tu pretensión ya no tendrás libertad ¡Esa es la china! Yo quiero ver a todo el mundo Donde una puestita y otra abertecita Una abertecita por aquí Una abertecita por allá ¡Ale, dale, dale! ¡Ahora sí! Soy el cachino señor de aquella noble región A donde el río Santa va recorriendo el callejón Soy el cachino señor de aquella noble región A donde el río Santa va recorriendo el callejón De aquella tierra de amor Y un paisaje sin igual A donde se vive feliz Va con sol primaveral De aquella tierra de amor Y un paisaje sin igual A donde se vive feliz Va con sol primaveral Soy el cachino señor Es orgullo para mí Llevarlo en el corazón Al pueblo en donde nací ¡Díselo, bambasino, díselo! Soy bambasino señor Es orgullo para mí Llevarlo en el corazón Al pueblo en donde nací Soy el cachino señor Bajo de aquel cielo azul A donde el río Guascarán Enorgullo y siendo el Perú Soy el cachino señor Bajo de aquel cielo azul A donde el río Guascarán Enorgullo y siendo el Perú Soy de aquel cielo bendito Cielo de muchos colores Donde nacieron mil versos Al perfume de las flores Soy aquel cielo bendito Cielo de muchos colores Donde nacieron mil versos Al perfume de las flores Y donde se ve el señor Florentino Florentino arriba Maximilas pa' arriba ¡Góselo, góselo! ¡Góselo! 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 Soy aquel cielo bendito Cielo de muchos colores Donde nacieron mil versos Al perfume de las flores Soy aquel cielo bendito Cielo de muchos colores Donde nacieron mil versos Al perfume de las flores ¡Góselo! 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 Señoras y señores Que bonitas canciones, que bonitos 6 y 2 Ya, listo, vamos Gilgarito, marcando el tiempo chavalito ¡Ahora! A los años bailando todo el mundo ¡Uy, la balcana! Todo el mundo, a seguir bailando El día que tú naciste, nacieron todas las flores El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo, cantaron flores señores ¡Muy, la balcana! Del cielo bajo una palma, coronado de matices Del cielo bajo una palma, coronado de matices Con letras de oro que dice, que lo cumplan muy felices Con letras de oro que dice, que lo cumplan muy felices Y las palmas arriba Disculparás, amiguita, este verso mal cantado Disculparás, amiguito, este verso mal cantado Venimos a saludarte Sin haberme preparado Venimos a saludarte Sin haberme preparado Todo el mundo, a seguir bailando, a seguir arriba, a seguir Rosas y claveles Yo quisiera tener para coronarte este anochecer ¡Ay, ay, ay! Rosas y claveles Yo quisiera tener para coronarte este anochecer ¡Bueno! ¡Rosas y claveles Yo quisiera tener para coronarte este anochecer ¡Bueno! Rosas y claveles Yo quisiera tener para coronarte este anochecer ¡Bueno! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! Todas las familias con las manos arriba De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De allá para acá ¡Muy bien! ¡Sapatito, zapatito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Aquí baila el poquita Florentino! ¡Porque no hay que decirlo, si no hay que demostrarlo! ¡No hay todo bailando! ¡Ahora sí! ¡Hermoso baño en el cañacón de bailar! ¡Hermoso baño en el cañacón de bailar! ¡Hermoso baño en el cañacón de bailar! ¡Muy bien! Entre las alas de vientos peregrinos te voy cantando Con todo el alma, con todo el alma por tus cordilleras Al evocarte en versos amorosos digo que viva, que viva mi departamento Al evocarte en mil versos amorosos digo que viva, que viva mi departamento Porque a las voces de muchos extranjeros todos te llaman Susa peruana, Susa peruana, gris en los cielos Porque a las voces de muchos extranjeros todos te llaman Susa peruana, Susa peruana, gris en los cielos Ana Lucía Pérez En vez de línea de un papel dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así, soy un cachijo de corazón En vez de línea de un papel dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así, soy un cachijo de corazón En vez de línea de un papel dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así, soy un cachijo de corazón En vez de línea de un papel de corazón En vez de línea de un papel dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así, soy un cachijo de corazón En vez de línea de un papel dejo que dice así, soy un cachijo de corazón ¡Ajá! ¡Ya se cansaron! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso, muy bien! Señoras y señores, con eso les decimos gracias ¡Yambo Bomba! ¡Chabalíos! ¡Todo el mundo! ¡Zabateando! ¡Ahora sí! Se acerca la madrugada, se acerca el amanecer Los gallos ya están cantando Ya me voy a despedir Salgan rosas y claveles Salgan todos a bailar Que ya se llega la hora Ya me voy a retirar Y el querido a mí me dicen Con cariño y con amor Porque para las caranas Yo soy bien madrugado Salgan rosas y claveles Salgan todos a bailar Que ya se llega la hora Ya me voy a retirar Salgan los gallos y claveles A mí me dicen Con cariño y con amor Porque para las caranas Yo soy bien madrugado Salgan los gallos y claveles Yo soy aquel filguerito Cantando hasta no joder Mientras que otros van gozando Yo canto por no llorar Salgan los gallos Yo soy aquel filguerito Cantando hasta no joder Mientras que otros van gozando Yo canto por no llorar Dale Oscar Mira como baila Oscar Mira como goza Oscar Mira como disfruta Oscar Dale que dale baila Que baila tu cosa con goza Ya se canso Oscar Una bandecita por aquí Otra bandecita por allá Hasta que goce tu corazón Hasta que se caiga tu camisón Dale que dale con el talón Hasta que se caiga tu pantalón Anda que goce tu corazón Hasta que se caiga tu camisón Dale que dale con el talón Hasta que se caiga tu pantalón ¡Auja! ¡Auja de miänge! ¡Auja! ¡Auja! Saca Tormo del Piso Los H semanticilos ¡Vukuza! ¡Vukuza! Y la gente y a Bogotá Arriba la mano Y a Bogotá Eso, eso, eso ¡Ey, ey! Muchas gracias, Oscar Muchísimas gracias Muchísimas gracias, estimado público Acá será vernos en otra oportunidad Pásenlo bien, chau, chau Hemos cumplido un compromiso Con permiso, gracias totales, familia El señor Florentino cumple 86 años ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Y la señora Maximina, 85 años Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Se los cantamos así Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡Venga, las palmas, las palmas! Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡Más fuerte! Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los sigas cumpliendo Cumpleaños felices Happy Verde y tuyo Happy Verde y tuyo Happy Verde y tuyo Tres, una por nuestros cumpleaños ¡Jijí! 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 Bonita más por si acaso ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! A ver, ahora sí, muchachos ¡Eso! Queremos que soplen su vela Queremos que soplen su vela Queremos que soplen su vela Si no, no nos vamos de aquí ¡Pero antes! Queremos que pidan su deseo Queremos que pidan su deseo Queremos que pidan su deseo Si no, no nos vamos de aquí ¡A ver, su deseo, su deseo! ¡Epa! ¡A ver, metimos las velitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza, papito! ¡Florentino! ¡Eso! A ver, lo apaga Queremos que soplen su vela Queremos que soplen su vela Queremos que soplen su vela Si no, no nos vamos de aquí ¡Ajá! Un silbo a la familia Un grito a la familia ¡Ay, ay, ay! ¡Vengan las palmas! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Señoras y señores Es el nombre de toda la familia integrada Los nietos Hijos Y todos los vecinos También que están el día Hoy reunidos Señor Jacinto La cordial buena noche Y bienvenida ¿Cómo está querido público? Buenas noches Eh, primeramente Agradecer a Dios Por darnos esta oportunidad De reunirnos En En este lugar Y para festejar A los señores Florentino Y Maximina Gómez Fernández Quien están homenajeados En este día Agradecerles al público Presente Que está acá Nietos Hijos Público Que todos nos acompañen Agradecerles Y que... Claro Los nietos Todos esos nietos A ver que levanten la mano Acá para que lo conozcan ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos nietos tienen estos señores? Y acá estamos los hijos también ¿Cuántas docenas? Un saludo Un saludo para todos ustedes Jovencitos Y que se deviertan esta noche En honor a sus abuelitos Igual manera a los hijos Gracias por este momento Eso ¡Ey, ey, 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 ey! Fuertes los aplausos Gracias de verdad Tremendas palabras En nombre de Jacinto Y ahora sí Al nieto representante Claro que sí ¿O no? Está ahí nuestro amigo Alas Sí, sí, sí Claro que sí Señoras y señores Por favor Los que podemos ahorita Los fuertes y calorosos aplausos Para el señor Alan García Pérez Fuertes los aplausos Y la cordial bienvenida Bueno, esta es una fecha muy especial Muy especial, bueno Para la familia Pérez Gómez ¿No? Eso, como lo vemos Y hemos invitado Cumpleaños de mi abuelita Maximina Gómez Fernández De mi abuelo Florentino Pérez Tandaipán Un poquito que, bueno Lo hemos adelantado del abuelo Pero Tenemos la iniciativa De festejarlo el El cumpleaños ¿No? Y bueno Dar un agradecimiento Acá a todos los organizadores Al Equipo artístico ¿No? Y También Agradecimiento A todos los asistentes Están en su casa Y a disfrutar La fiesta es De buena fe Y Continuemos hacia adelante Ya Bueno, eso es todo Y Eso ¡Eso! ¡Ey! 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 Fuertes los aplausos Muy bien Ahora sí Queremos invitar a algún Algún bisnieto O bisnieta Representante Nuestro pequeño Adelante Buenas noches con todos El día de hoy Voy a dar Unas cuantas palabras A mis bisabuelos Bisabuelo y bisabuelo Les quiero mucho Gracias por todo el amor Que nos han dado A sus hijos A sus nietos Y a sus bisnietos Siempre estamos felices Porque les tenemos cerca Y el día de hoy Y el día de hoy Escobedo Un aplauso Un aplauso a mis bisabuelos ¿Qué? Eso Juinc ¡Ey! 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 Fuertes los aplausos ¡Bien! Gracias a nuestro campeón Ay, ay, ay Maravillosas palabras ya Claro que sí, un futuro oradora ¿Alguien más? Muy bien, ahí está el maestro Agustín Listo, cedemos el micrófono A ver, el señor Agustín Él está cogido a la torta, le apoyan por favor No voy a hacer que Señor Agustín, por favor, bienvenido Igual, gracias a usted Bien Estimados Amigos Quienes están Acompañando a este humilde Hogar de mi madre De mi padre Quienes estamos celebrando un Cumpleaños, un onomástico Más para ellos Y me orgullece de tener A las personas de que De repente Valoramos La vida de algunas Personas Quienes Lo agradezco a mis padres Por ser unas buenas personas De que Inculcan valores Y nos enseñan Hacia nosotros Y esos valores Siempre la tenemos ¿No? Mi padre Mi madre Mi madre Son unas buenas personas Les agradezco a todos Quienes están acompañando Para homenajear Hoy día A mis seres queridos Como es Maximina Gómez Fernández Y Florentino Pérez Tandaipán Y les agradezco La bienvenida a darles a todos De estar acá Disfrutando Algunos momentos De diversión De diversión Y pedirles De que de repente Es un poquito De la humildad De que tiene toda esta familia Quienes concurremos Y estamos Acá Unidos Para atenderlos Y les agradezco A todos Y todos están invitados Porque la fiesta continúa No se queda acá Los deseo Un feliz cumpleaños A mi madrecita Maximina Gómez A mi A mi padre Quien es Florentino Tandaipán Feliz cumpleaños Viejitos Eso Fuertes los aplausos Felices Y contentísimos Muy bien Se viene la mordida Claro Eso Por los 85 De la señora Maximina Y los 86 años Queremos que muerdan La torta Queremos que muerdan La torta Queremos que muerdan La torta Si no No nos vamos De aquí ¡Mordida, morida! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Gilguerito! ¡Y qué sabroso! Dice Don Florentino Ahora sí se viene El Guayno Serenata Con el Gilguerito Y queremos los abuelitos Que bajen a la pista De baile Acá que baile, ¿no? Que bailen acá en el escenario ¿Ya? Sí, ya que lo tenemos acá Gilguerito ¡Vamos! El Guayno Serenata ¡Pegadito! 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 Gracias por ver el video.